¡Hola! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a nuestro estudio matinal. Para nuestros alumnos más pequeños, nos sentimos muy alegres y muy felices de compartir el devocional cada día con Jesús. A continuación, la historia de hoy. La capa limpia. Dios te ha dado una piel extraordinaria, pero quiere que la cuides muy bien. Por eso, necesita que la laves, principalmente las manos, puesto que siempre están tocando cosas y se ensucian con facilidad. Lávate bien las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Y cada vez que estén sucias, si no lo haces, te puedes enfermar. Y yo, lavarte las manos y bañarte, te ayuda a cuidar tu salud. Mi oración para hoy. Señor, ayúdame a cuidar mi cuerpo. En la Biblia leemos, el que tiene las manos y la mente limpias, el Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Salmo 24, 4 y 5. Dios te bendiga que tengas un extraordinario día. Y recuerda que esta es una cortesía del Centro Educativo José Bates.